Este es un Corte Informativo. Hola, bienvenidos al Corte de 10 Noticias. A continuación les presento la información más relevante del momento. Comenzamos. El presupuesto federal en materia de obra pública alcanzaría los 500 millones de pesos en Chiapas durante el 2014. El secretario de Infraestructura, Bayardo Robles, aseguró que se debe a sanas políticas de fiscalización. Trabajo conjunto entre gobiernos estatal y federal se ha traducido en proyectos de mejores oportunidades para los chiapanecos, aseveró el gobernador Manuel Velasco. Chiapas celebra primer día naranja contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Cada día 25 se portará una prenda de ese color como señal de apoyo para erradicar este flagelo. DIF Chiapas y el Instituto de Protección Civil entregaron cerca de 136.000 apoyos entre despensas, ropa, calzado y artículos de primera necesidad, a los más de 18.000 afectados por fenómenos meteorológicos durante el 2003. Con operativo de seguridad Soconusco, autoridades decomisaron 6.5 kilos de marihuana y detuvo al narcomenudista en la terminal de colectivos de Villa Comaltitlán. Chiapas está presente en la Feria Internacional de Turismo en España. Se busca incrementar el número de turistas europeos que visitan la entidad. A pesar de los 1.517 casos y 135 defunciones en el país, la Secretaría de Salud Federal descartó alerta epidemiológica por influenza AH1N1. Señaló que se cuenta con 6.000 dosis de vacuna. El decomiso de más de 110 kilos de marihuana y cristal, así como de unos 41.300 pesos, ha sido el saldo de las acciones de seguridad de Michoacán desde el pasado 14 de enero, informó la Secretaría de Gobernación. Docentes de la Escuela de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas representaron a México en el decimo primer festival internacional de percusiones realizado en Croacia. Jaguares de Chiapas logra su primer triunfo del torneo clausura 2014 de la Liga MX. Venció 3-2 al Puebla en su propia casa. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial, arroba 10 noticias y Facebook, diagonal 10 noticias. Muy buenas noches. Este fue un corte informativo.